¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Yikubo, aquí estamos con un nuevo video para el canal, espero que lo disfruten. Como pueden ver, estoy de regreso con Vagan, que ya tenía tiempo de no haber subido video al canal. Así que, le mando, para comenzar, le mando saludos a Guatechico, también a José García, Daniel Echegarría, Marcos Oriana y Carlos Batén. También un saludo al país de Ecuador, que estén todos bien por allá de la tragedia que pasó. También a Países México, que miran ahí mis videos, gracias. También a los compañeros, así que, suscríbanse a los compañeros youtubers que están aquí en la descripción. Espero que disfruten sus videos y doy inicio a este video. ¡Muy mejor! Ahora tengo uno. ¡Ahí está! ¡Uy no! Ya empecé mal. ¡No! ¡No puede ser un lobby! ¡No tienen que estar jugando! ¡Vamos! ¡Contra todos puedo! ¡Contra todos puedo! ¡Para que se acuerden de mí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Están arriesgando! ¡Vamos! Bueno, para eso ya tengo que utilizar el pedrigón de humo. ¡No hay nadie! ¡Tiene un golpe de él! ¡Estoy! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver si se hace! ¡Cállate! ¡Ya está! ¡Ústico golpe! ¡Vamos! ¡Vamos al máximo! ¡Lo logré! ¡Y ahora! ¡Vamos a hablar! ¡Y a hablar! ¿Qué pasa? ¿No me están parando otra vez todos? No me están atacando así que ¿No me están atacando? ¿No me hacen nada? No me están haciendo nada ¿Qué son los gazones? No puede ser, estoy jugando con mi mente ¿Qué pasa? Estoy hielo ¡Lucha, lucha, 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 lucha... Mátalo, oh Bueno, eso estuvo de locos Osom, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que acaban de hacer? Casi, Balmán, se te está yendo de las manos Lo sé, un poco más de ese suculento gas de miedo Y todo habrá terminado Estaje está en el segundo dirigible con el espantapájaros Estuve analizando los planos Y parece que la defensa está a cargo de torrentas Hay una terminal de seguridad en el laboratorio De la parte trasera del dirigible Desde la que debería poder desactivarlas Bueno amigos, creo que Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Esto Se quedó en suspenso porque Podían ver Salían esos guasones que en realidad Fue más que todo la Imaginación de Batman Espero que les haya gustado el video amigos Suscríbanse si no lo han hecho Like al video si les gustó También compártanlo con sus amigos Gracias a los que me miran Gracias por los que apoyan esta serie Un saludo a todos Que pasen bien Sean siempre alegres Nos vemos en el próximo video Se cuidan Adiós